¿Dónde estamos ahora, Hugo? Nos encontramos en el cruce de dos de los que fueron las más importantes arterias comerciales de Cuba antes del triunfo de la revolución. O sea, arterias comerciales cuando había capitalismo en Cuba. Cuando había capitalismo. ¿Qué es? Esto estaba lleno de tiendas. Todo lleno de tiendas. Esa es la calle Galeano, la que dejamos atrás, y esta es la calle Reina. Ahora está renaciendo un poco eso. Bueno, una de las medidas económicas más populares ha sido el de los cuentapropistas. ¿Cuentapropistas? Cuentapropistas, gente que trabaja por cuentas propias. Esto es como ser autónomo en España. Bueno, el gobierno pensó, piensa, que un millón de, más de un millón, un millón coma tres trabajadores, funcionarios, quedarían sin. Tu libertad la limita el bolsillo. Si tienes dinero, puedes comprar. Y si no tienes dinero... Bueno, aquí tienes el banco. Banco Metropolitano. Tu banco es la capital. Aquí es donde la gente viene, bueno, lo que se hace en los bancos, transacciones bancarias. También hay un cajero automático, que eso es una cosa bastante nueva, porque eso hasta hace poco no existía. La gente no tenía ni noción de lo que era eso. Alguien había visto un cajero automático en una película, en un filme. ¿Y esta cola que hay aquí en el banco, para qué es? Bueno, en estos momentos esa fila aparece mayormente para extraer dinero del cajero automático. ¿Se empieza abriendo un cajero automático y se acaba con un McDonald's en la Plaza de la Revolución? Ojalá que no ocurra, pero no creo. Ocurrirá. ¿Ocurrirá? Ocurrirá, sí. Ocurrirá. ¿El último del cajero tiene? ¿Ves? Es para el cajero. ¿A usted no le parece esto un tic del capitalismo? ¿Tener un cajero automático? Ah, no. Me da la impresión de que es desarrollo. Cuba es un país que está en vías de desarrollo. Todo lo nuevo que puede entrar es positivo, me parece a mí. Esto no es capitalismo, sino desarrollo. La computadora es capitalismo, la computadora es desarrollo. ¿Y qué le parece toda esta apertura económica que está habiendo, que puede haber ahora compra-venta de viviendas? Claro, oígame, mire, todo tiene un límite. Todos los cubanos estábamos necesitando que hubieran cambios. Y estos cambios se están viendo, cambios muy positivos. Muy positivos, que tú tengas tu casa, que tú puedas en un momento dado poderla vender, poder comprar un coche si tienes la posibilidad económica. Todo esto va en beneficio del pueblo. Este último tiempo que estamos viviendo es trascendental. ¿Pero qué quieren? ¿A dónde quieren llegar? ¿A dónde queremos llegar? A que todas esas añoranzas que teníamos un poco muertas, no sé, desaparecidas, poderlas ser realidad. ¿Añoranza de qué? Añoranza de tener tu casa. ¿Hacia dónde va Cuba con estas medidas económicas nuevas? Al desarrollo total. Me parece que van a tener que poner el nombre bien grande, Cuba. El mundo está en un hecatombe mundial económica. Y sin embargo, Cuba, mire, es lineal y no hay grandes catástrofes. ¿Usted no cree que esta apertura económica puede provocar también más desigualdades? Que haya más ricos y más distancia entre ricos y pobres. No, lo que va a haber es que todo el mundo va a tener que trabajar como los países capitalistas. Mañana, tarde y noche. Porque si yo quiero alcanzar con la mano muchas cosas, tengo que trabajar. Tú puedes comer si trabajas. Pero comer, vestirte, tener lujo, tener esto y tener lo otro, si trabajas, trabajas y trabajas. Porque ustedes, los extranjeros, tienen que trabajar. Ustedes se van a las nueve, a las ocho de la mañana a casa y llegan a las nueve de la noche. Trabajando. Trabajando con rigor. ¿Me entiendes? Mire, esa comunidad primitiva donde todos teníamos lo mismo, ¿verdad? Es un poco utópica. Mire, eres el dueño del negocio realmente. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Oye, ¿cuántos trabajadores tenéis aquí? Ocho trabajadores. O sea, que además de tener vuestros propios trabajos, estáis generando más trabajo. Sí, esa es la idea. ¿Cómo hacéis la selección de personal para contratar a los trabajadores que tenéis aquí? Un poco el tiempo, mirarles, probarlos un día y se queda. ¿Y es complicado hacer los contratos? ¿Hay diferentes modalidades de contratos? No, en este momento todas las posibilidades están dado. ¿Sí? ¿Y qué tipo de contratos son? ¿Cómo funcionan? Eso, mira, si tú vivieras en Cuba me hubiera gustado mucho para tenerte aquí de relaciones públicas en el restaurante. Hombre, pero esto podemos hablarlo. ¿Qué horario tendría? Pues te trabajarías aquí de ocho horas en adelante todas las que quisieras. ¿Pero me pagarías las horas extras? Claro. ¿Ah, sí? Claro. Si me dices que sí, pues bueno, se te abre un permiso de trabajo y pagas tu seguridad social y ahí empieza todo. ¿Pero la seguridad social me la pagas tú o me la tengo que pagar yo? No, la pagas tú. Ah, la pago yo. Vale. O sea, yo soy como un autónomo más. Ahí ya. Y si te cansas de mí y me echas, ¿me tienes que pagar una indemnización? Ya, yo creo que... Pero bueno, no hemos pensado nunca en eso. 45 ya no hemos pensado más. De a mí pensé en problemas. No, no. Me has querido contratar, pero todavía no me has hablado del sueldo. ¿Qué me pagarías? La misma cantidad para que puedas vivir aquí como puedas vivir en España. Dime una cifra para que nos pongamos de acuerdo, Juan Carlos. Yo pienso que mil pesos para empezar. ¿Mil pesos en dólares cuánto es? Pudieran ser 40 dólares. ¿40 dólares al mes? Sí, para empezar. 40 dólares usted quiere vivir. Que le alcanza para comer, para vivir, para pagar la luz. Y le queda para coger el taxi. Y le sobran. A lo mejor cuando esto crezca mucho, 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 estará jalando 4.000. ¿Cómo lleváis eso de arriesgarse? Porque montar un negocio es un riesgo. Bueno... Con toda la felicidad que hay la incertidumbre. Porque la incertidumbre da felicidad. Hombre, tú tenías un trabajo fijo en la universidad, tenías la vida resuelta si hubieses querido. Pero hubiera sido muy aburrido si me hubiera quedado ahí haciendo lo mismo. ¿Crees que Cuba debería haber permitido antes el negocio privado? Yo creo que sí. Si se espera recoger frutos estos, también se hubieran recogido los frutos ya. Yo creo que sí. ¿Sois conscientes que el capitalismo tampoco es la panacea? No, yo sí estoy consciente que no es la panacea. El capitalismo hay en muchos países donde ha provocado muchísimas desigualdades. Bueno, todos los sistemas sociales, todos los proyectos y todas las personas tenemos cosas buenas y malas. Lo importante es dónde meter la vara. ¿Qué te quedarías de un sistema capitalista y qué te quedarías de un sistema socialista? Lo mejor. Aquí hay muchas conquistas sociales. Ha habido mucha paternidad en el trabajo. ¿Qué te quedarías de un sistema capitalista? Yo, con la disciplina que se trabaja. Con la eficiencia que se produce. En un país donde durante tanto tiempo casi el 100%, el 90% de los trabajadores han dependido del Estado, ahora hacer ese cambio de chip, de que no te lo den todo hecho, igual es un poco complicado también. Bueno, yo sí creo que eso va a ser difícil. No estamos preparados todos para esta nueva forma de producción. ¿Os habéis encontrado con trabajadores que igual vengan del sector público y que no se hayan adaptado al dinamismo que tiene? Y se van. Y se van simplemente. Piden, no quiero trabajar más y se van. ¿Podríamos hablar con alguno de vuestros trabajadores? Claro. Si no les molestamos. No hay ningún problema. En Vito. ¿Qué tal? Hola. Muy buenas. ¿Hace mucho que trabajas aquí con Juan Carlos? Sí, es el inicio del negocio. ¿Y tú qué haces aquí? Bueno, trabajo en el lunch. Preparar las carnes que se van a comer tanto afuera como dentro del... ¿Y dónde trabajabas tú antes? Trabajaba antes era rehabilitador. ¿Rehabilitador? ¿Qué es esto? Es el encargado de las terapias físicas, de diversos tipos de enfermedades neurológicas... ¿Pero trabajabas en un hospital? Sí, claro. Oye, ¿y fue muy duro adaptarte a un trabajo en la empresa privada, viniendo como venías de la empresa pública? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, sí. Porque no tenía experiencia ninguna acá. Y además, porque amaba lo que hacía. Fue muy duro dejar de hacer algo que, para lo que me había preparado durante años y años y años, que se me daba muy fácil, muy sencillo, para hacer algo de lo que no tenía ninguna experiencia. ¿Y por qué hiciste ese cambio? Necesidad de conquistar un sueño, ¿no? ¿Qué sueño? Una vida mejor, comodidades... ¿Ganar más dinero? Claro. ¿Por cuánto has multiplicado tu sueldo? Cuatro veces, cinco veces. ¿Por cuatro o cinco veces? ¿Y trabajas muchas más horas? Sí. Trabajo un promedio de 16 horas. Antes no, antes trabajaba siete horas. ¿Y estás satisfecho con eso? Sí, cómo no. ¿A pesar de ahora tener menos tiempo libre? Claro, claro. He conseguido muchas de las cosas que me había propuesto conseguir, ¿no? ¿Tú crees que el trabajador que siempre ha trabajado en lo público está preparado para dar el salto que te has dado? No, no lo creo. ¿Por qué? No lo creo. Porque es una dinámica totalmente diferente. Es una concepción del mundo totalmente diferente. El sector privado exige más respeto del consumidor, de la persona que viene a ti, que el sector público. Eso es malo para un país que tiene tantos trabajadores públicos, supongo. Claro. Es malo cuando es la norma. Claro. Tú dejas tu trabajo que era para toda la vida. Cuando lo explicaste en tu casa, ¿qué te dijeron? ¿Estás loco? Sí, fue fuerte. Y todavía es fuerte. Todavía es tema de conflictos en casa. ¿Qué te dicen? Que nadie se explica el cómo yo pude dejar algo así tan importante para mí, ¿no? Tu trabajo en el hospital, la rehabilitación... La mañana, algo que de verdad era bien, bien, bien importante, por algo que prácticamente me consume toda mi vida. No tengo vida social. ¿Estar ahora aquí es a full? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es difícil. ¿Y qué hiciste con tu primer sueldo? ¿Te diste algún capricho? No. He estado comprando cosas, arreglando la casa, dándole algún que otro gusto a mi madre. En un futuro pienso en comprarme una moto, ¿no? ¿Una moto? Es un sueño. Tener una moto. Por ahora he cumplido los caprichos de todas las personas que me han apoyado y me han dado mucho amor durante todos estos años, que se han sacrificado al lado mío, y eso me ha hecho muy feliz, tanto como si ya tuviera la moto. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengas mucha suerte. Gracias.